Con una inversión de 600 millones de dólares, el gobierno realizará un puerto en aguas profundas en Blufield, dijo Pedro Ortega, secretario de Asuntos Laborales de la CST. Se va a convertir en un gran polo de desarrollo, porque también tenemos nosotros información de que muchas maquilas se van a trasladar también a esa región central del país, como Chontales. Bueno, según verdad, tenemos información de que el BCI hizo un préstamo, verdad, para la construcción de este puerto, lo cual creo que ha sido uno de los proyectos de mayor envergadura que va a tener nuestro gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario, y que es estratégico también para el desarrollo económico de nuestro país, aunque se dice que va a andar por los 600 millones de dólares, el costo de esta, podríamos decir, mega obra que se va a hacer en el Atlántico Sur. Según Ortega, en este mes se iniciará la construcción de 7.2 kilómetros de carretera, hasta el área donde se construirá esa importante obra, y posteriormente comenzarán los trabajos de dragado en la vía de acceso marítima. Es que ya están haciendo todo lo que es la actividad primaria, la carretera, verdad, que va a ser una longitud de 7 kilómetros, y todos los estudios, y también, pues, se va probablemente a decir quién va a ser la compañía constructora que ganó la licitación, verdad, y esperamos, pues, que entre los próximos días o meses, verdad, se da a conocer quién es la compañía que ganó la construcción para la licitación de ese puerto, pues, que ya es lo más esperado por nosotros, verdad, y que sabemos que todo esto primario que hay que hacer, construcción de carretera, la electrificación, son cuestiones primarias que se tienen que dar, verdad, que también va a generar muchos miles de empleos, también, en la construcción de estos cuatro años de ese puerto. El secretario detalló que la ejecución de este proyecto tendrá una duración de cuatro años, lo que se espera que en 30 años genere muchas ganancias.